...y ambicioso de toda su carrera del concierto del año. Gloria Estefan, en vivo. 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 ¡Gracias! 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 Te llamo, te llamo a empezar, si Pronto, los años pasarán Y no quiero un día despertar, de que estante ya Algo, 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 algo tiene que pasar Si miramos alrededor, está por comenzar Hablamos de amor, palabra común Y no lo ofrecemos nunca Alguien, 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 alguien tiene que escuchar Vaya esperando, te llamo a empezar Someday, sometime soon, it'll be alright Sing me Happy new night Ahora si Oye mi canto Oye mi canto Oye, oye, oye mi canto Creo en el amor pero sin condiciones Oye mi canto De ayudarnos a tener otras razones Oye mi canto Oye mi canto No se lo quiero, yo soy de condiciones Oye mi canto Que me van las armas a buscar explicaciones Oye mi canto 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 y a todos mis puertorriqueños donde están por ahí afuera tenemos un par de boricuas aquí para ustedes en un momento se los presentaré pero quiero hacerles este pequeño recuento más o menos de nuestra carrera gracias a ustedes hemos estado bastantes años conocidos aquí pero quizás haya alguna cancioncita que ustedes ni reconozcan si no la reconocen espero que les guste dice así y gracias por la cooperación no te olvidaré solo pienso en ti jamás comprenderé como te perdí y aunque el tiempo ya pasó de que todo terminó aún no sé qué sucedió yo sé que no te olvidaré mi guardón rencor a ti renunciaré sin explicación puedo fingir cuando te veo no te extraño y no te quiero y aunque jamás me veas llorando mi corazón te sigue amando no te extraño no te extraño no te extraño ¡Gracias! ¡Gracias! Pero siento que algo tienes que decir Eres cobarde, no lo quieres admitir Si te quieres ir, no esperes más Lo nuestro terminó No hay más que hablar No me vuelvo enamorada Me recibo a la verdad Sé que voy a seguir enamorada de ti No me vuelvo 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 enamorada de ti ¡Suscríbete al canal! 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 y aquí voy Randy, ¿eh? Randy, ¿tienes a tu familia acá? ¿Sí? ¿Dónde están los primos de Randy? A ver, griten bien alto. Vas a tener que compartir las regalías con tu familia. Quisiera presentarles ahora nuestra sección rítmica nacida en Cuba, criada en Estados Unidos. En la batería, Roberto Rodríguez. Y en la percusión, Rafael Padilla. Aquí mismo delante, muchachas, este está solterito. Habla un poquito de español nada más, así que puedo hablar de él y él ni se entera de lo que estoy diciendo. Muy alto, muy lindo, ojos azules, toca teclado, coproductor, arreglista y compositor, Clay Ostwald. Y aquí detrás, criado en Puerto Rico, también tiene toda su familia allá en el bajo, coproductor, arreglista y compositor del grupo Miami Sound Machine, Jorge Casas. Los primos de Jorge, a ver, ¿dónde están los primos de Jorge? Ay, Dios mío. Bueno, y ahora quisiera presentarles, ahora quisiera presentarles unos fabulosos cantantes que es una dicha tener conmigo en este escenario. Primero, comenzando con la muy linda Cynthia Calhoun. Nuestra pareja de recién casados, digo recién, ya llevan más o menos un año, un poquitico más de un año de casados. Las fabulosas voces de Nita Faye y Rod Wilson. Este señor que les voy a presentar, en unos momentos van a escuchar su fabulosa voz, pero en este mes sale su LP de debut, ha cantado con nosotros, ha compuesto canciones con nosotros y ahora yo pienso que va a ser la estrella más grande de este año que viene, John Secada. Y ahorita lo van a escuchar. Pero tenemos una sorpresita preparada para ustedes. Come on down here, Teddy. Come on down. Come on down. Este sí es completamente, cien por cien puertorriqueño de Yauco. Toca trombón, trompeta, teclados, bajo, guitarra y todo lo que se le ponga por delante. Teddy Moulet, your family welcomes you. There they are. Pero hoy va a ser un debut muy especial porque hoy no va a ser el solo de trombón aquí, sino que va a cantar conmigo porque tiene una voz bella y hemos preparado como una sorpresita de todo corazón, un pequeño atrevimiento de nuestra parte, pero bueno, Teddy es de aquí y más o menos nos ha enseñado. Are you ready? I'm ready. ¿Qué quiero dar? What? You guys ready? Ahí vamos. Pueden cantar con nosotros. En mi viejo San Juan, cuantos sueños por él, en mis años de infancia. Mi primera ilusión, y mis cuidas de amor, son recuerdos del alma. Una tarde partí, así extraña nación, pues lo que hizo el destino, pero mi corazón se quedó frente al mar, en mi viejo San Juan. Adiós, 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 origen querida, tierra de mi amor, adiós, 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 mi diosa del mar, mi reina del mar, me voy, pero un día volveré a buscar mi querer, a soñar otra vez en mi viejo San Juan. Y alegre, el jibarito va, cantando así, bailando así, cantando así por el camino. Si yo vendo la carga, mi Dios querido, un traje a mi viejita voy a comprar. Morinque, la tierra de Leré, la que al cantar, el gran Gaudíel, te amo la perla de los mares, ahora que tú te mueres con tus pesares, déjame que te cante, yo también, yo también. ¡Bien! ¡Bien! Lo más lindo que tenemos es que somos una organización que todo se hace increíble. Me les dejo con la fabulosa voz de John Secada. ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Quién sea? ¡Gracias! 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 ¡Lo quiero! 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 ¡Lo ¡Lo quiero! ¡Lo quiero! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos. Arriba con la conga. 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 Arriba con la conga 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!